Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. Pues como pueden ver en el título, les traigo la cajita mensual que comenzamos este mes. Una chica me dejó en comentario que ella no entendía lo que era la cajita mensual, así que se los voy a explicar por si alguna de ustedes está llegando a este canal y no sabe lo que es la cajita mensual. La cajita mensual se trata de agarrar muchos de los productos que tenemos en nuestro kit de maquillaje o los productos que tú quieras de tu kit de maquillaje o de tu colección de maquillaje y ponerlos en una cajita y utilizar todos esos productos durante un mes. Este video yo también lo decidí hacer porque, sinceramente, yo no pensaba hacerlo en video, simplemente lo iba a hacer acá por otro lado, pero les comenté la idea y muchas, muchas de ustedes me dijeron que era muy buena la idea hacerles este video y al final del mes decirles cuáles fueron los productos que más me gustaron. Sobre la cajita que yo seleccioné. De verdad que a la vez me gustó muchísimo esta idea el día de ayer que lo estaba sacando todo porque me va a ayudar a dos propósitos. Uno, utilizar muchos de los productos que ya tengo olvidados ahí en mi mesa de maquillaje y dos, a empezar a depurar productos que yo sé que tengo muy viejos, que ya tienen fácil cuatro o cinco años, entonces le voy a dar la oportunidad de utilizarlos todo un mes y alguno de ellos sacarlos. Obviamente no voy a sacar todos los productos que tengo en mi mesa de maquillaje, pero hay algunos que yo sé que ya están demasiado viejos y pues dándoles un mes de uso, creo que me voy a sentir muy bien de que pude tratar de utilizar ese producto a más no poder. Voy a tratar de no hacer las cajas demasiado grandes porque lo que quiero es tratar de ver cuánto es lo más de maquillaje que yo me puedo terminar. Esta cajita también viene en colaboración con el canal de Jackie Beauty Trees. Si la sigues a ella, ella hacía esta cajita durante mucho tiempo y creo que paró y ahora lo va a volver a hacer. Así que les dejo en la cajita de información el link de su canal para que pasen y vean cuáles son los productos que ella va a estar utilizando más este mes. Así que pues bueno, vamos a comenzar con el video. Hay unas cosas que primero les voy a mostrar que no son de maquillaje, que son unos productos que me mandaron, pero obviamente durante el mes los voy a probar y les voy a decir qué tal me va porque obviamente estos productos no los puedo utilizar menos de un mes y no darles una buena reseña. Son estos tres productos de la marca de Biore que son de carbón. Los mejores productos que yo he probado son los de carbón. Yo les he hablado de las, ¿cómo se llaman? De los parchecitos que te pones en la nariz de Biore que son los blancos y son los de carbón. Los de carbón, ni se imaginan lo bueno que son. Te sacan el doble o el triple de lo que un, lo que el blanco normalmente te saca. Entonces estos son nuevos y me encantó porque todos son para acné. Y obviamente ustedes saben que yo padezco mucho de acné, tengo cara grasosa. Este me llamó mucho la atención que es el baking soda. Este obviamente no dice que es de carbón. Y este obviamente sí es para la cara. Son estos productos que tienen así como bolitas que hace que te exfolies el rostro. Estos dos hacen lo mismo. Este me gustó porque dice que tiene ácido salicílico para, obviamente para lo del acné. Y este sí es más, les voy a mostrar la textura. Este sí viene negro. Y este no. Este otro también es para lavarte el rostro, pero este no tiene lo que es para exfoliarte. Que eso me gustó mucho porque hay días que yo no me quiero exfoliar la cara. Antes lo hacía todos los días, cada vez que me bañaba. Y he dejado de hacer eso y he notado una gran diferencia en mi rostro. Entonces puedo tener estos dos en la regadera el día que me quiera exfoliar la cara. Que son como dos o tres veces a la semana voy a utilizar este. Y los días que no quiera exfoliar mi rostro simplemente voy a utilizar este. Que este también viene con ácido salicílico. La verdad, uno de los que más me llama la atención es el de baking soda. Pero yo sé que con el de baking soda tengo que tener mucho cuidado. Porque si lo usas de más, te llega a resecar el rostro demasiado. Un perfume que voy a utilizar va a ser este. El de Stee Lauder. Que se llama Le Rose. Algo así. Huele muy, este, ¿cómo se llama? Muy floral. Si eres de las personas que no te gustan lo floral. Pues tal vez no te llegue a gustar. Pero, ay, huele súper. Me encanta cómo huele. Me encanta cómo huele. Este hay dos versiones. Este que es el floral y el otro. Tiene una cosa así como que floral. Como de jazmines. Ay, súper rico. Con este no necesitas mucho. Simplemente una esprayada y te dura todo el día. Yo anoche me lo puse como a las 5 de la tarde. Y hoy desperté. Y todavía me olí la mano. Y todavía olía a eso. Ay, huele riquísimo. En la cajita de información les voy a dejar el link. Por si gustan adquirir esos dos productos. Pasen y cómprenlos. De verdad que este le deberé. Estoy súper contenta de poderlo probar. Ahora sí, ya pasando a lo que es la cajita. Yo les tengo, pues, obviamente, este acrílico. Que yo lo acomodé, pues, ahí. Porque obviamente no lo voy a, como que a separar y ponerlo en una caja. Y que se me empolven o que se me caigan. No sé. Uno con niños hay que tener un poquito más de cuidado. Yo lo acomodé así como que por secciones. Para como que se me haga muchísimo más fácil. Como que agarrarlo. Parece mucho. Pero de verdad que no es tanto. Porque yo también les comenté que no me voy a dejar de comprar maquillaje. Así que si compro maquillaje. Obviamente ahí lo voy a poner. Y no quiero como que saturar la caja. Y no usar muchos de los productos. Simplemente voy a ir sacando los cajoncitos. Y en lo que tengan los cajoncitos. Es lo que les voy a ir mostrando. Porque si no me voy a revolver. Y voy a hacer un cochinero aquí. Voy a sacar todo. Y pues no voy a, como que explicarles muy bien. El primer cajoncito. El primer cajoncito puse lo que son las bases de maquillaje que yo voy a utilizar. Y escogí dos. Escogí una mate. Y escogí una brillosa. Que obviamente eso me va a hacer utilizar las dos. Estas son las que escogí. Y esta porque ya casi se termina. Y yo creo que este mes pues ya le doy muere. Que es la de Bisú. La del tono 2. Que saben que me gusta mucho. Y la nueva de LA Girl. Que se llama Pro Cover High Definition Longwear Illuminating Foundation. En el tono natural. Esta es la que traigo ahora mismo en el rostro. Voy a tratar de siempre poner una base lo que sea en mate. Y una luminosa para obviamente. Obviamente no simplemente tener dos mates en el mes. Cosas así. Los correctores que voy a utilizar son estos dos. Los de Wet n Wild. Que saben que los estoy utilizando muchísimo. En el tono Light Medium Beige. Y en el tono Medium. Estos son los dos que voy a utilizar. El eye primer que voy a utilizar es este de Essence. Que saben que no me gusta tanto. Pero obviamente me lo tengo que terminar. Así que pues se va. También voy a utilizar lo que es el delineador. Ustedes saben que a mí me encanta delinearme lo que es adentro de mi ojo. Y el tinta mate de Bisú. Es de los mejores que he probado. Es el que también ya traigo aquí en el ojo. Me encanta muchísimo. Este obviamente un delineador en el ojo no me puede faltar. Y también agarré dos delineadores más de Bisú. Que es en el tono 10 y tono 15. Y aquí les voy a hacer un swatch. Son súper cremosos. Y obviamente quiero utilizar otros productos nuevos que no he utilizado. Ahí los tienen. Y también en ese mismo cajón tengo dos delineadores. Que estos delineadores como pueden ver los tenía súper olvidados. Son de la gama de Wet n Wild. De las de Halloween. Definitivamente las líneas de Halloween no me gustan. Y bueno pues me saqué estos dos delineadores para darles lo que más pueda. Y pues tratar de utilizarlos lo que más pueda. Para que ya salgan pronto de lo que es mi kit de maquillaje. Ya que pues obviamente ya se están como que queriendo secar. Son estos dos. Este negro hay que tener mucho cuidado porque es bien fácil que se corra. Y obviamente este pues si se corre no hay problema. No se nota tanto. Ahora en el segundo cajoncito salen estas esponjitas. Que yo tengo un paquete de estas esponjitas. Y nunca las utilizo. Es por eso que saqué cinco para sí o sí utilizarlas este mes. Y obviamente todo lo que ven aquí son pigmentos. Yo estoy obsesionada con los pigmentos. Estos pigmentos yo los compré hace un año. Y les juro que apenas los estoy comenzando a utilizar. Son pigmentos bien pequeñitos. Que obviamente puedo agarrar uno cada día y hacerme un maquillaje diferente. Son de la marca de LA Colors. Si no mal recuerdo yo compré tres o cuatro paquetes que fue en Navidad. Y obviamente estos son los que yo voy a utilizar. Porque yo les digo que simplemente te pones un pigmento en lo que es el párpado móvil. Agarras una sombra, lo difuminas y te haces un maquillaje bien bonito. A veces no hay que pasar tanto tiempo para que te hagas un maquillaje como muy detallado. Los maquillajes más detallados los hago como para los videos. Que en lo que de verdad es mi día a día. Porque yo utilizo lo que son lentes. Entonces pues si me hago un maquillaje muy detallado, muy todo. Pues obviamente por los lentes creo que no luce igual. Y tres sombras que también son casi de la misma, como se llama, como del mismo tamaño. Son estas tres de la marca de Perfusion. Que también me las compré hace como año y medio y nunca las utilizo. Estas dos son las que traigo ahora en mi ojo. En el tercer cajoncito sale lo primero es este. Son unas toallitas para limpiar lo que son nuestras brochas. Las tengo desde hace muchísimo tiempo. No les miento, como dos años que las compré. Simplemente me terminé una de la bolsa y ahí la dejé. Esta la estoy volviendo a utilizar porque tengo otro producto que es para limpiar las brochas. Y no lo utilizo porque no tengo la costumbre de utilizar estos productos para mis brochas. Y creo que es muy indispensable que ahora lo haga por todos los pigmentos que voy a estar utilizando este mes. Así que esto es una cosa que me tiene muy encantada. El primer que voy a utilizar es este, el de Winky Luxe, que saben que me gusta muchísimo, que ya se los mostré en mi video de favoritos del mes. Me encanta por lo que te rellena los poros. Muy buen primer. También salen dos iluminadores y los dos iluminadores son de Wet n' Wild. Sale este que es el Highlighting Gold Bar, que es de edición limitada. Y este que es el Precious Petals, que saben que me tiene encantada. Sale el contorno que no puedo parar de utilizar, que es este. Y pues yo creo que ya en el mes me acabo este. Y este pues ya lo puedo como que utilizar en otras cosas. Es el de Dulce de Leche, de Wet n' Wild. Obviamente sale lo que es mi enchinador de pestañas. Y los dos Rimmel que estoy utilizando últimamente. Que los Rimmel ni van a cambiar porque yo de verdad que ni me compro de otra marca más que no sean mis Rimmel mexicanos. Obviamente lo que es el hidratante para mis labios. Y también salen dos glitter. Que eso también quiero darle como que uso. Tengo dos glitter. Tengo este de Bisú que es en el tono, es el 20, que es un plateado. Y el número 01, que es el blanco. Y obviamente mi pegamento para mi glitter. Eso es todo lo que sale en mi tercer cajoncito. Y ya ahora sí, en el último cajoncito sale esto. Que sale el polvo que estoy utilizando para sellar mi base de maquillaje. Que es el de Wet n' Wild, el 826C Natural Beige. Sale este delineador que miren qué cosa más bonita. Tiene un lápiz aquí, pero el lápiz la verdad casi ni me gusta porque se corre bien fácil. Y el empaque se me hace bien bonito. Es de Clean Color, pero lo que no me gusta es la brocha. Yo no sé por qué hacen estos empaques tan bonitos con unas brochas que no sirven para nada. Es una brocha de fieltro bien dura que no fácilmente la puedo trabajar, pero el producto es buenísimo. Miren nada más qué negro es el delineador. Así que es por eso que este mes le voy a dar duro y si veo que no se me termina fácil, tal vez lo vuelva a meter en el próximo mes para tratar de darle lo que más pueda. Sale otro de los iluminadores que este es el de Mega Cushion de Wet n' Wild que es el Who's the Pear. Obviamente los iluminadores son los que ya saben me vuelven loquilla. Rubores, saqué dos. Este que me tiene fascinada también de Wet n' Wild que es el 803 Floral Majority. Este me encanta cómo se ve, me fascina. Y saco este de la marca de Bisú que es un rubor tornasol que es el 20 Coral. Ahora, la única paleta que voy a utilizar este mes es esta de la Comfort Zone que esta paleta es viejísima. No les miento, tengo como 5 años con ella. Y el color que más me gusta obviamente es este y este. Todas son brillosas y tienen una pigmentación excelente. Esta paleta es de las más conocidas, pero de verdad que esa ya la necesito sacar de mi kit de maquillaje porque es demasiado vieja. Y como tengo esa paleta y todos los pigmentos que son brillosos, Obviamente necesito una sombra totalmente mate que será esta también de Wet n' Wild que no sé ni qué número sea ni qué tono sea. Simplemente es un color carne mate para lo que es esta parte de mi ojo. Esa es la que traigo ahorita. Y simplemente es para poderle poner algo mate a mi ojo. El kit de cejas que voy a estar utilizando y que estoy utilizando ya como por dos semanas es este de Wet n' Wild también. Y simplemente estoy utilizando este tono que es el único tono que me queda. Es de los kits que se llaman como que universales, como que aquí puedes encontrar para todo tipo de cejas. Pero pues obviamente este es el que me quiero terminar. Y cuando me termine esa sombra obviamente se va. Y el otro producto de cejas que voy a utilizar es este de Essence que es el Make Me Brow. Que obviamente se me terminó lo que es para sellarme la ceja para que se quede durita. Y no he ido a comprar porque no quiero comprar ahorita ese. Porque tengo ese y ese me está sirviendo bien. Simplemente lo pongo como casi casi que de la mitad para atrás. Simplemente que se selle esa área. Dos lip liners que voy a utilizar son estos dos. Este de Essence que es el 06 Santin Mauve. Que me encanta este tono. Miren ya como lo llevo. Lo utilizo mucho. Es este. Y este que creo que ni lo he utilizado nunca. Es el 14. Es un rojo. Pero este si es más durito. Ahí está el rojo. De labiales tengo este que es metálico de Wet n Wild. Que fue de edición limitada. Tengo estos dos que no puedo parar de utilizarlos. Son de los nuevos de Wet n Wild. Que me encanta la consistencia. Me encanta la duración. Todo, todo, todo. Ya se los he enseñado en varios. Pero pues bueno. Uno es el Rebel Rose y Coral Corruption. Tengo este de LA Colors que me gusta muchísimo. Simplemente es un tono como que para darle brillito. Por si los labios se me hacen como muy resecos. Y este que es el que traigo ahora mismo en los labios. Que también es de Wet n Wild. Que fue edición limitada. Y la verdad que ni lo había utilizado. Es por eso que ahí lo metí. Para que yo lo pueda utilizar durante el mes. Y de esmalte el que voy a tratar de terminarme este mes. Será este de LA Colors. Que obviamente es un uno bien chiquito. No les prometo nada más utilizar este. Porque me encanta pintarme las uñas. Pero si quiero tratar de utilizar este más. Creo que lo llevo como que por aquí. Ya se me nió un poquito. Y este es el... Uy, yo no sé si le voy a alcanzar a leer yo aquí. No, pues no le alcanzo yo a leer. Porque está muy chiquito. Y para fijar mi maquillaje. Voy a utilizar este de Heart Candy. Que se llama Fuzz and Fabulous. Y pues bueno, esta es mi cajita mensual. Espero que les haya gustado. No olviden pasar al canal de Jackie. Para que vean los productos que ella va a utilizar este mes. Y pues bueno, a echarle ganas. Para terminarnos los más productos que se pueda. No olvides que en la cajita de información vas a encontrar los links hacia mis redes sociales. Que tenemos videos los martes, los jueves y los domingos. Yo por aquí las espero. Cuídense mucho. Bye.